Nira Fierro, ella es secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias. Nira, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Bien, encantada. Encantada de volver a estar contigo aquí. Igualmente, igualmente. Bueno, ¿alguna reacción de la primera intervención que tuviste en Twitch? ¿Alguien te dijo algo? Para empezar, Naira, que no sé si recuerdas que estaba contigo y pasó y me contó que bueno, que se lo había pasado muy bien y compartimos la experiencia las dos y coincidimos, ¿no? Bueno, ya de todas formas parece que también ahí en el corrillo parlamentario esto ya también empieza a moverse un poquito porque, claro, ya cuando aparece en algún seguimiento pues ya hay movimiento. Reconozco que tengo ganas de un vis-a-vis de estos que hace. Anda, ah, una tertulia de... Anda, no me digas. Sí, 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 tengo ganas. Ah, bien. Reconozco que me ha dado cierta envidia de Amigo Doi, Jorge González, que los veo, que los veo, ¿eh? Vale. Bueno, y ya por preguntar, ¿con quién te gustaría? Solo por curiosidad. Voy a dejarlo en manos de la SAF. Porque te gusta que sea sorpresa, ¿no? También que esa es otra de las características de esos vis-a-vis, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, luego no te regañes si no te gusta el interlocutor o interlocutora, ¿eh? No, no, para nada. Además, sabes que más allá del debate parlamentario, en general tenemos buena relación, ¿no? Sí, sí. Entre nosotros. O sea que... Bueno, siempre hay alguien a lo mejor que... Sí, y recuerdo que en la entrevista anterior me preguntaste con quién, ¿no? Y lo que te rogaría es que no fueras dos personas. ¿Lo ves? No, no, tranquila que yo no soy de buscar enfrentamientos muy duros, tú lo sabes, ¿no? Que haya discrepancias políticas y poco más. O sea que no te preocupes que tampoco soy tan mala persona. Bueno, bueno, mira, hablamos de actualidad y yo creo que quizá a lo mejor como secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias lo primero pasa por ver qué pasa en el Cabildo de Tenerife. No sé si has tenido oportunidad de hablar con Pedro Martín por la postura de Podemos de retirarle el apoyo ahora mismo a esa coalición, ¿no? Ese proyecto en el Cabildo Tinerfeño. Bueno, para empezar una cosa, ¿no? Es verdad que hemos estado en contacto desde ayer y quizás días antes, ¿no? Podemos nunca ha estado en el gobierno del Cabildo de Tenerife. Ha habido apoyo, especialmente en el tema de los presupuestos. Vamos a seguir hablando. Los apoyos se negocian, las cuentas se negocian, lo que tengan que aprobar siempre los se negocian. Por lo tanto, esa predisposición está por ambas formaciones políticas. Por lo tanto, vamos a seguir caminando y sentándonos con Podemos en el Cabildo de Tenerife. Ya lo ha dicho el propio presidente del Cabildo de Tenerife. También lo ha reconocido la puertavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife. Por lo tanto, bueno, más allá de discrepancias que las ha habido en temas puntuales, entendiéndose en posturas distintas, pues de resto podemos llegar a acuerdos. Y yo creo que va a seguir siendo así por la estabilidad de la isla. Ambas formaciones lo hemos dicho, por lo tanto, vamos a continuar desde la serenidad compartiendo espacios para las ideas y para los proyectos. ¿Pero son importantes los votos de Podemos para el presupuesto del próximo año en ese acuerdo que tiene el Cabildo de Tenerife? Por supuesto que sí, claro que lo son. Y el Cabildo de Tenerife debe tener unos presupuestos. Y en la mano del presidente, ya lo ha adelantado, que se sientará cuando toque con un proyecto de presupuestos para intentar lograr esos apoyos. Es evidente. Y además, las fuerzas progresistas tenemos un papel muy importante que jugar. Y por lo tanto, estoy segura de que se llegará a un consenso y esos presupuestos saldrán adelante. Bueno, parece que están cerrados en banda, ¿no? Laura Fuentes lo ha dicho y hasta que no se solucione el problema del circuito del motor, de Cuna del Alma y de otros proyectos, pues parece que hasta ahí se han cerrado en banda. No sé si esto se ha trasladado también al gobierno regional y puede haber alguna aspereza o esto también puede influir en no poder sacar adelante unos presupuestos para la comunidad autónoma. En absoluto, en absoluto. Sabes que el gobierno de Canarias es un gobierno muy sólido que también ha pasado muchísimas dificultades. No todo ha sido fácil, desde las adversidades hasta posibles discrepancias, pero es un gobierno muy sólido. Las circunstancias son distintas. Podemos estar dentro del gobierno de Canarias, estar en la gestión y comparte gestión con otras formaciones políticas como el Partido Socialista. No es el caso del Cabildo de Tenerife. Y por lo tanto, bueno, ahora mismo en el gobierno de Canarias estamos trabajando conjuntamente unos presupuestos que vendrán pronto al Parlamento de Canarias. Y por lo tanto, así ha sido. Así lo hemos hecho durante tres años. Y así es la vocación de que siga siendo así en los próximos cuatro para poder seguir cambiando Canarias. Pero tú sabes que, claro, si una postura se encona y siguen insistiendo en este asunto, siendo la coordinadora de la formación, quien está dirigiendo más o menos todo lo que está ocurriendo en torno a Cuna del Alma y Circuito del Motor y otras situaciones, como he dicho, si de repente deciden que no apoyan los presupuestos hasta que esto no se solucione, ¿qué va a hacer el gobierno de Canarias o qué va a hacer la parte del Partido Socialista que le compete? No, no, nosotros siempre y afortunadamente tenemos una magnífica relación con Unidas Podemos, con discrepancias a veces, pero siempre con la palabra por encima de la discrepancia y siempre se llegan a acuerdos y estoy segura de que va a seguir siendo así. En el gobierno de Canarias no ha pasado, nunca hemos estado en la situación en la que está el cabido de Tenerife, circunstancias distintas, como digo, pero estamos absolutamente tranquilos y defendemos el gobierno de Canarias, la unidad del gobierno de Canarias es el mejor gobierno de Canarias para este momento y nuestra vocación además no solo es superar discrepancias si las hubiera, es que además queremos continuar con este gobierno. Bueno, o sea que entonces nadie ha dicho nada de que esto peligra los presupuestos para Canarias. En absoluto, en absoluto, en absoluto. Bueno, hablemos también, bueno, de esos presupuestos. Yo no sé si ya ha habido algún movimiento desde el Partido Socialista, se sabe cómo van a ser los presupuestos porque Ángel Víctor Torres, el presidente canario, decía, bueno, una vez que ya vemos los presupuestos generales del Estado, nosotros también estamos trabajando ya en nuestras cuentas para 2023. Como siempre van a ser las mejores de la historia, que también es algo que a lo mejor en el discurso debería cambiarse. Bueno, yo creo que los políticos a veces utilizamos bastantes tópicos o frases recurrentes, pero es cierto que cuando hay capítulos que aumentan considerablemente respecto a los años anteriores, es histórico, ¿no? Ojalá todos los años en materia social sean años históricos para los presupuestos porque supondrá que la inversión en materia sanitaria, educativa, independencia, seguirá siendo histórica cada año, por lo tanto los gobiernos siguen apostando por todo el bloque social. Dos distintos, ¿no? Los presupuestos generales del Estado que todavía no hemos visto en detalle, conocemos lo que decía la ministra el pasado martes, ¿no? Las grandes cifras con un importante matiz social y paralelamente los presupuestos de la comunidad autónoma que en verano se aprobaban las directrices del presupuesto y ahora mismo están en elaboración y entrarán en los próximos meses en el Parlamento y también debatiremos. Respecto a los primeros, a los presupuestos generales del Estado, sin lugar a dudas hay que destacar que sí, que son históricos porque tienen una relevancia social absoluta con una subida de pensiones fundamental para poner en común la subida de precios con el día a día de los pensionistas con una subida de 600 millones de euros para dependencia, ese dinero que nos está ayudando tanto en Canarias a reducir estas esperas y además también a ser más ágiles en dar altas de dependencia. Un presupuesto que además no solo incrementa de forma considerable la inversión en atención primaria, sino que además se abren nuevas prestaciones como esa ayuda a las madres de niños de 0 a 3 años de 100 euros al mes, el aumento del ingreso mínimo vital. Hay cuestiones que vienen directamente a la ciudadanía para intentar paliar los efectos de la crisis de Ucrania, unos presupuestos que hacen, fortalecen aún más la coraza social que lleva intentando poner en marcha el gobierno de España desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno de 2018 y por lo tanto unos presupuestos que no solo están hechos para las circunstancias que estamos viviendo, sino sobre todo están hechos para proteger al máximo a la ciudadanía, unos presupuestos además que van a acompañar una reforma fiscal que conocemos también el jueves de la semana pasada, donde el gobierno de España plantea una reforma fiscal más justa, donde aquellos que más tienen más paguen y aquellos que menos perciben tengan un alivio en sus bolsillos, esas rentas de menos de 21.000 euros que tengan una rebaja en el IRPF y aquellas que superen los 300.000 euros se les suban tres puntos del IRPF y esto significa reequilibrar el sistema y que las cargas estén un poco más compartidas. Creo que el gobierno de España está siendo absolutamente ambicioso, valiente y sobre todo está siendo un ejemplo para toda la Unión Europea. Veíamos al presidente Pedro Sánchez ayer en Galicia con el primer ministro alemán, con el canciller alemán, el mismo que hace tres semanas lo llamó para que fuera al Consejo de Ministros de Alemania a explicarle a los alemanes cómo estaba haciendo España sus políticas de protección a la ciudadanía y sus políticas para paliar la subida, por ejemplo, de la factura de la luz. Y creo que eso también nos debe hacer sentir orgullo de este país, de tener un país que proteja a la ciudadanía, a la mayoría social, que no gobierna para el 1% de la población, que son los que nos tienen, sino que precisamente gobiernan para el 99% de la población, que es la que necesita este tipo de políticas que nos hacen un poquito más iguales. Pero sin embargo, aunque cuente con el apoyo del canciller alemán Pedro Sánchez o el gobierno de España, no cuenta con el respaldo del Banco de España que ayer deparataba un poco las previsiones económicas del gobierno y con una distancia bastante considerable, ¿no? Pues una inflación más elevada, un 5,1 y un crecimiento del 1,4 y no lo que prevé el gobierno. Que eso, no sé hasta qué punto, lo tienen en cuenta o no. Bueno, las previsiones son previsiones. No es la primera vez que el Banco Central se equivoca y tampoco es la primera vez que el gobierno de España no acierta. Es decir, yo confío plenamente. De momento, estos presupuestos del ejercicio 22 están cumpliendo con las previsiones que teníamos cuando se aprobaron el año pasado. Por lo tanto, confianza plena. Unas cuentas realistas para un momento que es bastante complicado, ¿no? Sin embargo, uno piensa, y es algo que yo creo que también el ciudadano de APS suele preguntar de manera recurrente. ¿De dónde sale tanto dinero? ¿Y cómo es posible que hasta se pretenda ingresar, creo que son 2.500 millones, en la hucha de las pensiones? ¿De dónde va a salir tanto dinero para tener esos presupuestos expansivos y encima también poder ingresar como si se hubiese ahorrado? Dos cuestiones. La primera, los fondos europeos. Esos 140.000 millones de euros por los que Pedro Sánchez se faja en un consejo europeo hace un año y medio, en mayo del año pasado, donde se aprobaba ese paquete de dinero que venía a ser, en ese momento hablábamos todos, de un plan Marshall, un nuevo plan Marshall. Hoy esos fondos son los fondos Next Generation que están en los países de la Unión Europea, que están impulsando nuestra economía, que están generando empleo, por un lado por ahí, y segundo, evidentemente, el de los impuestos, que algunos no quieren oír hablar de impuestos, o cuando hablan de impuestos quieren hablar de rebaja de impuestos para después recortarnos la sanidad, como ya han hecho en otras ocasiones. Los impuestos sirven para que tengamos más becas, para que tengamos formación profesional dual, para que en Canarias hayamos podido implantar este septiembre la educación 0-3 años, para que podamos tener construcción de vivienda pública, para que nos hayamos podido vacunar de la COVID y no pagar ni un solo euro, para que en Canarias este año tengamos más camas públicas nuevas que en los últimos 14. Para eso están los impuestos. Hay que hacer mucha pedagogía de justicia fiscal, que es precisamente ese equilibrio entre las personas que más ingresan y los que menos ingresan porque eso es lo que mantiene una convivencia social apta. Y es por lo que apostamos, sin lugar a dudas, los socialistas. Y creo que el mejor ejemplo ha sido la pandemia. Escuchábamos hace poco un vídeo de un periodista que se hacía viral, en base al informe sobre los costes sanitarios de la COVID. Una cama en planta de una persona con COVID nos ha costado casi 6.000 euros. Una persona en UCI, 19.000 euros. Yo me pregunto que si no tuviéramos una sanidad pública y de calidad, ¿cuántas personas hubieran podido pagar eso al pasar una enfermedad tan grave como la COVID? Eso es gracias a un sistema público que se financia a través de los impuestos. Y esta reflexión es justa. Cuando nos damos una sesión de quimioterapia, no pagamos. A lo mejor estamos recibiendo una sesión que son 6.000 euros. Y no pagamos nada. Eso es gracias a una sanidad pública de calidad, digna, y que sobre todo hay que financiar y que tenemos que poner en valor porque es la joya del sistema español. Porque no en todos los países pasa esto. No en todos los países pasa esto. Entonces, claro, cuando vemos esa expansión de los presupuestos es que van a poner en marcha algún impuesto más para poder solventarlo porque si de aquí para atrás con los que ha habido se ha podido mantener ese estado del bienestar que indica, si se supera ese límite tendrá que haber algún ingreso más aparte de los fondos europeos. No sé si con los fondos europeos ya se cubre. Lo hemos dicho, ¿no? Ese impuesto para las personas que tienen el patrimonio superior a 3 millones de euros o la subida del IRPF para esas personas que cobran más de 300.000 euros. Que digo yo que no están en la media nacional, sino son personas que tienen un poder adquisitivo muy superior a la media de este país. Estamos hablando de un ingreso de 300.000 euros cuando la media en Canarias está en los 19-20. Por lo tanto, no se trata de una subida generalizada de impuestos sino una subida puntual en un tramo puntual de personas que tienen un ingreso muy superior a lo que ingresa la mayoría de la población. Ahí es reequilibrar. Un poquito que pongan ellos es mucho para el resto. Y sobre, claro, justo a las cuentas lo que más ha llamado la atención ha sido que no estén esas ayudas al transporte, a las guaguas, al transviar. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Si todo el mundo ha dicho lo mismo. Es falso porque primero quien lo dice no ha visto los presupuestos porque no han estado los presupuestos. Los presupuestos no están físicamente, no están colgados los cuelgan y creen. O sea, imagínense hasta dónde llega la inventiva de Coalición Canaria y Partido Popular que son capaces de visionar unos presupuestos que ni el Ministerio de Hacienda ha colgado en su página web. Y lo segundo es que las ayudas al transporte caben todos. Que la ministra haya hecho una referencia en la rueda de prensa y fíjese usted cómo está la política canaria que dé una referencia que hace una ministra sin documento alguno hacen una guerra absolutamente innecesaria y el partidista evidentemente porque no han visto absolutamente nada por lo tanto mienten. Pero entonces ¿por qué dice Ángel Víctor Torres vamos a luchar para que el bono se continúe en 2023? Porque también parece que da la impresión que con ese comentario no está. No, no, pero es que es algo que llevamos reclamando los socialistas la prórroga de esta medida desde el día 10 de septiembre sin saber que esto iba a pasar. Tuvimos un comité regional donde llevamos una propuesta de resolución precisamente para que esta prórroga se mantenga en el tiempo que sea necesario si las circunstancias así lo requieren. Es más, se votó en el Parlamento una proposición de ley de coalición canaria en la cual nosotros enmendamos y pusimos una enmienda para que esta medida se prorrogara y coalición canaria votó en contra por lo tanto coalición canaria votó en contra de que se prorrogara la medida del 50% para las vagas. Por lo tanto demagogía la justa que miren primero los presupuestos que se sienten que los analicen no hace falta hacer una declaración antes de ver los presupuestos no es necesario van a tener a los meses por delante para analizarlos para negociar para enmendarlos por lo tanto que tranquilidad. Entonces si se cuelgan hoy los presupuestos y no está Pues si no está lo veremos Es que yo no voy a hacer suposiciones ni política ficción como hacen otros pero a ver de todas formas también detrás de todo esto siempre está la estrategia de no pongo algo para que cuando haya que negociar no me pidas más de lo que ya te estoy dando o sea que también yo creo que cuando ya conocemos un poco la política cómo va el periodo de enmiendas si yo no te pongo algo que tú esperas que esté lo negocio y ya con eso ya contento a la otra parte y ya me lo quito de encima. Bueno, los presupuestos se negocian es evidente y hay que dejar margen a negociarlo y a mejorar eso también lo ha dicho la propia ministra y es evidente O sea que podemos ver quizá que a lo mejor hasta se negocia y se intenta que suba al 100% ese descuento en la cuagua o hasta ahí no van a llegar No lo sabemos no he visto los presupuestos O sea que a lo mejor ya viene el descuento del 100% No me voy a arriesgar sé que son unos presupuestos que cumplen con Canarias sé que lo hemos trabajado conjuntamente con el gobierno de España sé que el gobierno de España estos presupuestos de 2022 han sido los que más han cumplido con nuestro régimen económico y fiscal pero incluso fíjate más allá de eso hay que hablar de que los pensionistas de Canarias por primera vez van a superar los 1.000 euros en sus ingresos hay que hablar de que los estudiantes canarios se van a beneficiar como nunca de la inversión en becas también del ingreso mínimo vital de los 600 millones de euros de independencia por lo tanto los presupuestos más allá de todas estas cuestiones tienen unos beneficios claros y directos a la ciudadanía de Canarias nos podemos quedar en la ayuda del transporte que por cierto no existía hasta hace dos meses pero estos presupuestos incluso van más allá de esto Vale bueno mira entonces qué va a proponer el Partido Socialista de Canarias para mejorar esas cuentas independientemente de que esté o no esté la ayuda al transporte Bueno lo tenemos claro y algunas cuestiones se han ido arreglando durante este tiempo por ejemplo el dinero que tienen que ponerse los presupuestos con arreglo al conflicto de carreteras que sabemos que ya está resuelto que van en los presupuestos del 23 el cumplimiento de todos los parámetros del REP que también sabemos que debe ser así como son los del año 22 que aumente por supuesto las transferencias a la comunidad autónoma que estamos seguros de que así de que así va a ser y mantener esa inversión tan alta en el ámbito social que tanta ayuda nos está haciendo evidentemente eso es cumplir con Canarias pero sobre todo cumplir con los Canarios y Canarias que lo ven directamente en su bolsillo ¿Y cuál crees que va a ser? Ya hablando de algo que también entiendo que se escapa un poco a lo que puedas comentar pero simplemente ¿cuál es tu percepción? Ahora sabiendo que Coalición Canaria tiene dos votos en el Congreso para abordar esos presupuestos y no uno como antes tenía dividido con Nueva Canaria ¿no? Coalición y Nueva Canaria ¿Van a exigir más o crees que también estarán a favor de las cuentas? Yo espero que cuando traten nos sentaremos a hablar evidentemente y se sentará el Partido Socialista a nivel nacional con todas las formaciones políticas exceptuando Vox evidentemente ¿no? para negociar y sacar adelante estos presupuestos espero que Coalición Canaria esté pensando en los pensionistas canarios esté pensando en la sanidad pública canaria esté pensando en la educación esté pensando en ese bloque social tan importante para los canarios y las canarias ¿no? Al final estar atrás en tantos parámetros sociales hace que también seamos los principales beneficiados de todas estas políticas de refuerzo público y como digo y he repetido varias veces que nos hacen iguales ¿no? Estamos hablando de servicios públicos y de derechos que deben ejecutarse con dignidad ¿no? Y en eso es lo que estamos apostando y espero que cuando voten esté empezando en eso Bueno como secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias ¿qué nos puedes decir de que el juez haya llamado o haya citado como testigo al presidente del partido en este caso y al presidente del gobierno Ángel Víctor Torres? Bueno máximo respeto va a colaborar como llevamos haciendo lleva haciendo el gobierno desde el principio con la justicia máximo respeto y resolver esto cuanto antes para intentar reintegrar el dinero como lleva intentando hacer el gobierno de Canarias incluso antes que esto saliera a la luz el requerimiento del juez y demás lo importante es que el dinero vuelva a las cuentas de Canarias eso es lo que está en la cabeza del presidente y máximo respeto y colaboración absoluta que es lo que él ya ha dicho y bueno que los 4 millones de euros vuelvan a ser de los canarios y Canarias Lo que pasa es que claro como partido el que un presidente aunque sea como testigo se siente en un banquillo no es una imagen que políticamente le beneficie bueno aunque sea sí, sí aunque sea como si pasa por allí pero ya ver a un presidente o a alguien de un partido en un tribunal siempre la imagen es otra hombre lo suyo es el máximo responsable del gobierno de Canarias que es el principal afectado por esta denuncia por este supuesto desfalco de 4 millones de euros el principal afectado del gobierno de Canarias raro sería que no se sentara el gobierno de Canarias ¿no? Bueno políticamente entonces no ven que le vayan a hacer daño ni nada parecido aunque sea como testigo digo yo creo que la ciudadanía tiene bastante claro que la intención del gobierno es precisamente recuperar el dinero más allá de que Ángel Víctor Torres tenga que ir como testigo como máximo responsable del gobierno de Canarias a prestar y a colaborar con la justicia ¿y después de esta declaración crees que rodará alguna cabeza en el caso Mascarilla que no haya rodado ya? Es que estamos todos en lo mismo ¿no? en intentar recuperar el dinero y el principal que es el presidente y seguido todo el gobierno ¿no? por lo tanto veremos ¿no? no, no es que está claro la acción del gobierno está clara recuperar los 4 millones de euros en eso lleva el gobierno intentándolo desde que tiene conocimiento haciendo requerimientos de embargo poniéndose a disposición de la justicia personándose la causa por lo tanto el gobierno está haciendo todo para recuperar el dinero y el primero que lo está haciendo es el presidente Bueno capítulo candidatura sabes que también es habitual cuando se van acercando estas fechas ¿qué va a pasar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Pues lo veremos en las próximas semanas sabe usted que teníamos fechas de calendario para elegir candidatos y candidatas la agrupación de Las Palmas de Gran Canaria se adhirió al segundo calendario que empieza ahora y ahí lo veremos y podría ser en este caso pues Carolina Darias que tanto se ha dicho que podría venir o otra persona que parece que está empujando bastante que es Inmaculada Medina Lo veremos en las próximas semanas cuando se abra el plazo ahora de momento es que no está ni abierto el plazo para ser precandidato precandidato Bueno Hay que ser respetuosa con los tiempos que se marca la propia organización Pero tú sabes que yo tengo que insistir a ver si me das la exclusiva y de repente me dices o te despistas y dices pues mira así es que resulta que ya está firmado o que ya se ha postulado Por supuesto Claro En el caso por ejemplo del Cabildo de La Palma no sé si ya tienen también esa candidatura Igual Lo mismo lo mismo que con Las Palmas la Isla de La Palma se adhirió se adhirió al segundo calendario y por lo tanto empezarán ahora los procesos para que ellos como agrupación elijan a sus candidatos a las instituciones Entonces los que están permanecen ¿no? Esas propuestas por ejemplo Cabildo de Gran Canaria Agustí Hidalgo Ayuntamiento de Santa Cruz Patricia Hernández Ellos Patricia Hernández Lujera y Gutiérrez son personas que se adhirió María Dolores Corujo que al ser presidenta pues como Ángel Víctor directamente ya ya son candidatos se adhirieron al primer calendario y bueno pues tenemos ahí Conchina Arbaez hay una serie de personas que ya ya están elegidas ¿no? en ese primer calendario por lo tanto el alcalde de Arucas también Juan Jesús Ah fíjate ahí me sorprendes porque yo pensé que él había dicho en su momento que bueno que ya había llegado su final que no quería repetir o sea que repite también Juan Jesús Facundo Repite 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 Juan Jesús Bien Sí Bueno Entonces ya tenemos unos cuantos nos quedan otros pero estamos en ese camino ¿Y qué va a pasar por ejemplo con José Julián Mena? Porque claro la cantidad de digamos concejales discos los que no están de acuerdo con todo lo que había pasado que él ha tenido que volver al partido ¿Qué va a pasar con ese municipio ahí en Tenerife? Bueno José Julián Mena ya es alcalde es alcalde del Partido Socialista por lo tanto es candidato a la alcaldía en 2023 también está y puso su predisposición y como alcalde socialista así la registró y candidato para el 2023 por lo tanto es un capítulo que hemos cerrado Pero habrá que recuperar un poco más la confianza ¿no? con la cantidad de jaleos que ha habido ahí en ese municipio Evidentemente y sabe usted que la confianza se recupera con mucha paciencia con mucha mano izquierda con muchas horas con mucho café con mucho diálogo y en eso estamos y vamos a seguir estando porque creo que es esa la manera de hacer política que debemos tener ¿y en el Cabildo del Hierro ¿alpidio repite? Es otra de las circunstancias por número de habitantes que no tiene que elegir todavía candidato o candidata por lo tanto lo veremos también en la siguiente semana bueno que inició Augusto Hidalgo un poco y ojo ya hablo desde diferentes formaciones políticas sin señalar a nadie La verdad es que sí para mí fue toda una sorpresa esta es mi primera legislatura aquí en el Parlamento y no había vivido el periodo preelectoral desde dentro y la verdad es que la vuelta de septiembre fue mucho más agresiva de lo que yo pensaba y también te hace reflexionar bueno pues a lo mejor tenemos todos que contribuir y echarle una pensada a cómo estamos haciendo las cosas porque es verdad que queda mucho y basta que uno suba para que otro suba para que otro suba y al final entramos en una dinámica que no ayuda a la política en general por lo tanto en ese periodo de reflexión previo a las elecciones creo que que debemos estar todos Sí porque además siempre todo lo malo vende ya pueden aprobar pues por unanimidad ese proyecto para que haya más psicólogos para los jóvenes en salud mental que como haya habido un cruce de declaraciones donde alguien haya subido un poco más el tono esa noticia que le da eclipsada por la mala que también es algo que hay que reflexionar y el ruido vende mucho en política en política y en los medios claro formamos todos y cuando digo todos somos los políticos los periodistas los medios de comunicación formamos todos de un ecosistema que no siempre es el de fuera el de la calle y la exageración pues lo que se busca con la exageración es el titular el espacio los medios bueno en definitiva cuestiones que debemos medir muy mucho para no arrastrar a la ciudadanía también a la crispación bueno mira te dejo libre ya pero sabes que en este programa hay una nueva sección supongo que la habrás seguido que se llama el quejómetro donde el invitado o la invitada tiene oportunidad de quejarse de lo que sea como ya te has quejado un poco también de otras formaciones de la política en general yo no sé si tienes alguna queja personal que nos quieras mostrar en el quejómetro en el día de hoy no no y me vuelvo a quejar de otras formaciones políticas porque me parece asombroso de coalición canaria y partido popular estén hablando de unos presupuestos generales del estado que todavía no están ni colgados en la web del ministerio me parece su capacidad de predecir el futuro su capacidad de visionar lo que el resto de la humanidad no ha visto salvo la ministra María Jesús Montero me parece asombroso tienen esa capacidad divina de conocer unos presupuestos que nadie más conoce y opinar sobre unos presupuestos también veíamos afejo diciendo que eran unas cuentas antisociales sin haberse publicado los presupuestos es asombroso la capacidad que tiene la derecha y la derecha tradicional y nacionalista de posicionarse antes de conocer los documentos es asombroso y claro que me quejo porque hay que tener como decía antes en política la reflexión suficiente para poder posicionarse y en lo personal tienes alguna queja también como ser humano normal para que el que esté al otro lado vea que los políticos también se quejan de cosas bueno yo me puedo quejar de la calima por ejemplo que me tiene estos días me puedo quejar de la calima sí 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 o sea que eres de las que le afecta a la calima considerablemente ¿no? es que sabes que pasa que ya cuando pasa septiembre y vienes de las vacaciones y demás ya casi prefiere algo más fresquito y es que yo soy de Tacoronte y a mí ese fresquito cada vez que subo de Santa Cruz a Tacoronte como que me va me alegra el alma me alegra el alma hombre si eres de fresquito deberían poner el parlamento en la laguna ¿no? para que todos estén ligeramente congelados ¿no? que ahí el tiempo es diferente no, no dejes no dejes ideas al alcalde de la laguna que seguro que si te escucha lleva una moción a pleno y tanto algo y una canaria a cambiar el parlamento de sitio seguro seguro que sí Nira Fierro presidenta del grupo parlamentario socialista y secretaria de organización del SOA en Canarias gracias por este ratito y por explicarlo aquí en A Buenas Horas y siempre un placer verte y que bueno que formes parte del programa igualmente José Luis y espero ese vis a vis sorpresa dentro de poquito cuenta con ello cuenta con ello un abrazo un abrazo hasta luego chao